Medalla de Oro 2020 Medalla de Oro 2020 Se trata de la distinción de mayor honor que recoge el reglamento de honores y distinciones de la institución provincial y con ella en el 2020, marcado por la pandemia, la Diputación quiso reconocer la labor de todos los hospitales de la provincia de Almería. Los sanitarios y profesionales que trabajan en los hospitales almerienses nos han dado una lección de compromiso, entrega y vocación de servicio. En lo más duro de la crisis nos han protegido anteponiendo su salud y el tiempo de sus familiares y lo siguen haciendo. Nuestros sanitarios se han convertido en un referente de heroicidad para la sociedad almeriense que ha puesto de manifiesto la importancia de estar a la altura de los momentos más difíciles y dar lo mejor de nosotros mismos. Se dice que la sanidad española es la mejor del mundo y lo es, porque nuestros sanitarios la defienden a diario con toda su profesionalidad y corazón. Y toda la provincia y España entera estamos y estaremos enormemente agradecidos. Y son momentos muy especiales, momentos en los que, bueno, yo vivo claramente el reconocimiento de la sociedad, en este caso de la Diputación de Almería y lo que hay que demás. Que reconozca el trabajo de los sanitarios, habiendo habido muchísimos otros colectivos que también lo podrían haber merecido. Un orgullo tremendo y además reconoce lo sobre el trabajo a nivel de efectividad de lo que se ha conseguido hacer, de salvar muchas vidas, de sacar mucho del termo adelante, sino creo que también reconoce el cómo se ha hecho. Medalla de oro 2020 concedida a los hospitales de la provincia de Almería. Reciben las medallas el gerente del hospital HLA Mediterráneo, José Ramón Vicente Rull, la directora gerente del hospital Vitas Virgen del Mar, Pilar Espejo Guerrero, el gerente del hospital La Inmaculada de Huercalovera, José Miguel Medina Simón, el director de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro José Acosta Robles y el gerente del hospital Universitario Torre Cárdenas, Manuel Vida Gutiérrez. Entrega la medalla el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García.